Buenos días, buenas tardes. Es un gusto estar presentando nuevamente un webinar en español para la comunidad hispanoparlante. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y que nos permiten compartir temas de gran importancia para la educación y ingeniería. Les habla María Teresa Garibay, vicepresidenta de IT para Capacity Living. El tema que hoy trataremos está relacionado con la necesidad de colaboración entre la academia y la industria con el fin de formar personas con capacidad para resolver problemas de ingeniería, personas con emprendimientos de tecnología y que puedan desenvolverse exitosamente en el mundo profesional. El desarrollo de la fuerza laboral es un indicador clave que existe en las empresas en la actualidad, pero el gran reto es cómo afrontar este reto y cómo logramos medir el éxito de este tema. Para ello, hemos invitado a Joaquín Amaro de la empresa CIMAN, que nos presentará las tendencias y retos que tiene la industria y cómo, desde la industria, se está colaborando con las universidades para que los programas académicos cubran las necesidades del mundo laboral. Joaquín Amaro cuenta con más de 13 años de experiencia en el área comercial relacionada con la industria de IT y IoT, trabajando dentro de organizaciones globales de venta de hardware, software y servicios de nuevas tecnologías, reclutamiento, desarrollo y habilitación de socios de negocio, liderazgo de equipos de venta y desarrollo de estrategias de mercado en América Latina en empresas líderes en innovación como son IBM, Dell y ahora CIMAN. Actualmente es responsable del desarrollo de la estrategia académica y otras alianzas en CIMAN Digital Industry Software en Mesoamérica, donde tiene la misión de generar relaciones y desarrollar nuevos negocios con el sector académico, industrial y gubernamental. Joaquín es ingeniero en sistemas computarizados y tecnologías de la información con subsistema en administración y negocios por la Universidad Iberoamericana de México y cuenta con la maestría en ciencias de la administración de negocios por el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, Joaquín, muchas gracias por acompañarnos y bueno, adelante, te escuchamos en tu disertación. Muchas gracias, Maritere. Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias a IFES y al IDIC por la invitación a esta charla. Bueno, arranquemos el día de hoy, como les comentaba Maritere, vamos a platicar acerca del desarrollo de la fuerza laboral y cómo a través de la academia podemos sustentarlo. Pero antes de todo, me gustaría empezar por quiénes somos, CIMAN, porque de verdad he llegado a algunas universidades, tal vez no en foros totalmente ingenierías, pero hemos llegado en momentos que inclusive me preguntan, ah, ustedes son los que venden colchones o temas similares, pensando en Simons o el de Losito, nosotros no somos eso, somos una de las compañías más innovadoras a nivel mundial, somos una compañía que genera más de 7 mil nuevos inventos al año, entonces nos posiciona dentro de las top 5 compañías de innovación. Somos una compañía de más de 377 mil empleados en el mundo, somos una compañía alemana, pero tenemos presencia en distintos países. Y de este slide, más que ir más allá, me gusta mencionar que somos una compañía que siempre está en el mercado durante 170 años, poniendo tecnología para que las industrias desarrollen su industria. Entonces, por eso el crecimiento, después de 170 años, es aún un crecimiento que se mantiene en doble dígito, porque siempre estamos innovando. Dentro de Simons, tenemos muchas compañías, compañías estratégicas, que ya tienen un nombre propio, como Alstom, que hace trenes eléctricos, como Gamesa, que hace temas de turbinas para generación de energía eólica, o como el mismo Healthliners que genera equipos médicos. Tenemos muchos aparatos médicos de resonancias, entre otros. Y tenemos la parte de generación de energía, la parte de ciudades e infraestructura inteligente, y la parte de industria digital, que es la parte del área de la que yo soy parte, y que dentro de esa misma área nos dividimos en la parte de automatización, control, procesos, servicios cliente, y la parte de software, que es donde yo pertenezco. Dentro de la parte de software, nuestro objetivo es ayudar a las empresas a tener esa garantía del conocimiento de la digitalización, de la transformación digital, algo que seguramente han escuchado en los últimos, sobre todo en el último año, que muchos CEOs de distintas empresas en Latinoamérica nos han platicado que en los últimos cinco meses ha habido una mayor transformación digital que en los últimos tres años en la región, por el tema de la situación que hoy estamos viviendo. Entonces, dentro de lo mismo, existen distintas tecnologías, que voy a ir conversando más adelante. Dentro de Siemens Digital Industry Software, el área a la que pertenezco, somos la empresa número uno en cuanto a software industrial, y somos una de las compañías top 10 en temas de software. ¿Qué quiero decir con esto? Somos como el Google del software industrial, y estamos en ese top 10 de compañías de software que incluyen los Google, los Microsoft, los Oracle, los SAP, y todas esas empresas que al ser business to consumer es mucho más fácil que ustedes identifiquen, pero nosotros estamos dentro de ese top 10 de compañías. Bueno, para dejarles un poco más claro en lo que hacemos y la misión de Siemens Software, les voy a compartir el siguiente video. Un momento, por favor. Gracias. 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 Excelente. Muchas gracias por el apoyo. Como vieron, pues nos basamos en temas de gemelos digitales y apoyamos a las empresas a generar esa transformación digital. Y lo hacemos desde el ciclo de vida de un producto, es decir, desde la gestión de una idea. Ayudamos también en la construcción o en la manufactura, desde su planeación hasta su puesta en marcha. Y ya una vez en marcha, ayudamos también dentro de las plantas industriales a poder generar una mejor cadena de valor y a tener una planta totalmente integrada con todos estos puntos que se requieren hoy en día en cada una de las empresas. Apoyando a resolver los temas o las prácticas que hoy en día están solicitando en la industria, en el mercado, como los gemelos digitales, como el tema de los automóviles híbridos o automóviles autónomos, la integración de diseño eléctrico, diseño mecánico, diseño de software, el tema del IOT o IoT. Todo esto lo atacamos y vemos nosotros la complejidad como una ventaja competitiva, de tal forma que aprovechamos todo y generamos una ventaja competitiva para nuestros usuarios. Lo hacemos a través de integración total, a través del entendimiento de cómo se gestiona o cómo comienza una idea con el diseño de un producto, cómo se planea el generar esa idea y poderla hacer real y qué es lo que vamos a necesitar, cómo se produce al final del día y cómo ese producto, una vez integrado, nos puede regresar la información necesaria para poder tener un gemelo digital óptimo de todo el proceso y volver a un proceso de reingeniería. Eso es un proceso integrado y es un cierre de un ciclo del gemelo digital. Y para esto, muy rápidamente, me gustaría compartirles, dentro de esta visión, cuál es nuestra visión de estos gemelos digitales. El gemelo digital del producto, que nos habla de esta integración de diseños mecánicos, eléctricos, electrónicos, porque hoy en día, inclusive, la cafetera en nuestras casas, o la misma cafetera que uno ve en la universidad, pone unas monedas y le entrega un café capuchino, tiene estos componentes. Y ya sea que se necesite adaptar o personalizar un diseño para un tema de una prótesis, e inclusive he visto hoy en día videos en redes sociales donde puedes adaptar tus tenis al humor que tengas en el día por temas de diseño, o que quieras diseñar un auto y que puedas buscar la adaptación de lo que sea mejor para garantizar el performance de ese automóvil a través de un mismo diseño, o que utilices la ingeniería generativa para mostrar que un calentador, que de acuerdo a esa inteligencia artificial que ya tienen los productos de diseño hoy en día, pues va tomando la forma de un producto que ya existe en la naturaleza y que quema oxígeno para poder mantenerse con vida. Entonces, el uso de esta ingeniería generativa a través de simulaciones, a través de procesos que nos van permitiendo entender cuáles son los flujos de aire dentro de un calentador para tomar las mejores opciones, es parte del diseño de un producto inteligente y lo transformamos a través o lo generamos a través de un gemelo digital de nuestros productos. O inclusive entender cómo podemos utilizar un gemelo digital para la construcción de un vehículo autónomo 100% integrado, donde hoy en día están muy de moda, ¿no? Todos estos, bueno, no es que moda, es una tendencia de la industria donde todos los componentes están integrados y todas las capacidades que requiere un piloto para poder identificar que tienen un impacto. Hoy en día los tenemos dentro de una máquina que tiene distintos sensores integrados para llevarnos a un nivel de tecnología óptimo de la generación de un vehículo autónomo a través de integración de arneses eléctricos, diseños mecánicos y diseños del software para, en este caso, frenar en tiempo real antes de un impacto. Todo eso es la validación de un gemelo digital de un producto que después de generar esas especificaciones nos lleva a la planeación de cómo vamos a generar ese producto y a la generación de un gemelo digital de la producción. Dentro de la misma podemos crear desde el ERI, desde el cómo va a estar nuestra planta montada para identificar qué es lo que vamos a hacer y en qué momento lo vamos a hacer y cómo simular procesos también dentro de la manufactura, simular el uso de estas herramientas hoy en día tecnológicas de brazos robóticos como el que se muestra en esta ilustración. Es un brazo robótico muy grande, KUKA, que antes de empezarlo a utilizar, pues es importante gestionar el espacio y los movimientos para, primero, por seguridad de los operadores, porque aún existen varios que tienen que estar operando estos, y segundo, para garantizar que no haya colisiones entre los mismos robots, que esto puede ser una pérdida de dinero impresionante, entonces es muy importante el poder garantizar esos procesos. O inclusive optimizar el material y, ¿por qué no?, garantizar la ergonomía y la salud de cada uno de los usuarios que existe en una planta, a través de simulaciones que nos permiten medir el esfuerzo, entender cuáles son los movimientos óptimos de un operador y garantizar que no haya lesiones que en un futuro puedan afectar su salud y, bueno, su trabajo, pero principalmente su salud. Hoy en día, en la situación en la que nos encontramos como empresas, poder hacer un mapa de cuáles son las interacciones entre operadores y cómo podemos mejorar el que no existan esas líneas rojas, o esos círculos rojos, perdón, en medio de cada uno de estos operadores, que no haya tanta interacción y entonces poder medir cuál es el flujo y las rutas de trabajo de cada uno y dónde no deben estarse topando y tener esa distancia adecuada para garantizar la salud de los operadores y también que estar midiendo en cada momento, pues, cuáles son su salud, ¿no? ¿A través de qué? De simulaciones, de iteraciones y de validar que se va confiando y que se va accediendo a la información correcta de cada uno de los operadores. Garantizamos que, pues, tener una salud en la planta, que hoy en día es lo más importante para la mayoría de las empresas, ¿no? Y además eso garantiza, pues, que la misma empresa pueda seguir funcionando y operando. También tenemos, una vez que ya tenemos esa creación de cómo se van a generar los productos, bueno, vamos a entrar a la parte de cómo vamos a producir algo. Y entonces podemos, dentro de esta misma Gemelos Digitales, crear un gemelo digital que nos ayude a garantizar la operación y la calidad de nuestra producción, midiendo en todo momento la eficiencia operativa, por qué no la eficiencia energética, y entendiendo la calidad de cada uno de nuestros productos, validando los scraps o las mermas que deja en cada uno de nuestros procesos y viendo cómo podemos mejorar en este mismo. Y aficientando a través de la unión de lo virtual con estas simulaciones, con lo físico, a través de los controladores, garantizar que la producción, pues, sea tan linda o tan fácil de ver como en este video, ¿no? Que todo en Bona y todo se comunica perfectamente. ¿Para qué? Para llegar en un final al tema de entender el producto que está saliendo y una vez que tenemos un producto, empezar a comunicarnos con él. Y esto a través de qué? A través de, pues, la nube. A través de una solución que se llama Mindsphere, en nuestro caso, que nos va a permitir que toda la interacción de los productos que ya fueron creados a través de sensores nos pueda enviar información para llegar a temas como este, para lograr tener un sistema donde podamos, en tiempo real, entender dónde se encuentra. Este es un autobús de un campus universitario y nos marca las rutas de este pequeño camión, el cómo están sus componentes en el diseño, cómo están los componentes electrónicos, como vimos ahí, cuál es el performance y las métricas de cada uno de ellos, cómo están los tiempos de su duración de recorridos, inclusive el tema de cómo se está conduciendo y cuál es el desgaste de algunas piezas, en este caso mecánicas, como puede ser el sistema de frenado, y en específico en una parte de un freno donde recibimos que las temperaturas han ido aumentando y entonces, mediante la simulación, vemos cómo ese mapa de calor se va generando y de la misma forma, a través de la misma digitalización, podemos hacer requerimientos hacia otros sistemas digitales como los ERPs para hacer un cambio de pieza, solicitarlo y esperar o generar una línea de soporte o un tema de soporte. Este es el final a lo que queremos llegar a través desde la digitalización o la creación de una nueva idea y el tener un producto ya creado que nos regrese esta información. Este es un ejemplo tal vez muy largo, pero yo hoy en día estoy presentando en una computadora Dell y sé de buena fuente, porque estuve ahí, como mencionaba Maritere, que Dell utiliza tecnologías similares para que toda la información, y no es que nos tengan revisado, sino que tienen que revisar el equipo, el uso de la computadora, los botones, el rendimiento de la batería, tiene una aplicación que les vaya llevando información para reutilizarla, para la generación de nuevos modelos de computadoras. Eso nos lleva al regreso y a la reingeniería de estos procesos y el continuo mejoramiento de lo que estamos haciendo con los productos. Y eso, a grosso modo, es nuestra visión o cómo observamos nosotros la creación de esta cuarta revolución industrial, de esta transformación digital, y entendiendo y llevando al punto de nuestra conversación que hoy en día necesitamos adaptarnos a este nuevo pensamiento digital y no solo las empresas, sino la academia tiene que irse adaptando y tenemos que ir generando esta fuerza laboral que nos permita cubrir esos empleos que está solicitando la industria, que manejen todas estas tecnologías que anteriormente veíamos. Entonces, lo que buscamos dentro de la parte académica de Siemens es hacer más corto este espacio que existe en esta imagen, esta brecha entre la academia y la industria, entendiendo sobre todo estos aspectos, que hoy en día, y mucho más en este 2020, la innovación se ha vuelto parte esencial de los trabajos, la rutina de trabajos ha cambiado totalmente, hay una mayor analítica de lo que se está haciendo y un mayor aprovechamiento de recursos como el tiempo para las mejores tomas de decisiones y un entendimiento de las soluciones digitales como la nube y el poder interactuar e integrar todas estas soluciones en cualquier campo de trabajo. No digamos más la ingeniería, que somos los representantes de esta revolución. Y entendiendo también que existen distintos puntos, distintas habilidades que necesita hoy en día alguien para enfrentar el entorno laboral. Y el primero, y en el que más quiero enfocarme, es este que dice desarrollo de habilidades. Y desarrollo de habilidades se trata del aprender a aprender, el que podamos garantizar que cada uno de nosotros, que a pesar de que hayamos acabado la escuela hace 15, 20 años, pues en ese momento creíamos que no íbamos a volver a estudiar nunca más. Para ustedes, profesores, pues esto nunca ocurrió. Pero muchas veces dijimos, bueno, terminé, o terminé tal vez la maestría y terminé esto. No, esto es un aprender a aprender que va a terminar dentro de 60, 70 años más, porque siempre vamos a estar en este continuo aprendizaje hoy en día. Y el desarrollo de temas de web, de entendimiento del uso de la información, el entendimiento de redes computacionales, la interacción entre computadoras y humanos, la integración digital, todo esto viene detrás. Para mí lo importante es el garantizar que podamos apoyar ese aprendizaje. Y de tal forma que nosotros desde Siemens, viendo estas solicitudes, hicimos algunos compromisos y algunas alianzas con unas, algunas casas que nos ayudan a medir a las empresas y a las escuelas, cuáles son sus necesidades. Y notamos que la demanda que existe de ingenieros hoy en día en el mercado laboral es muy grande y que no la estamos cubriendo del todo con la especialización que se requiere o que están buscando las empresas. Y es ahí donde entramos con este tipo de estudios que hicimos, un par de estudios que por supuesto están en nuestra página, son públicos y al final les dejaré mi contacto de LinkedIn para que me busquen y con todo gusto puedo compartírselos. Pero donde a través de SimData analizamos lo que están buscando las universidades y lo que están entregando de cursos y qué es prioritario para ellos como el diseño y la creación a través de la manufactura editiva, la manufactura digital, el compartir documentos a través de un PDM y poder generarlos o qué es importante o qué están buscando las industrias de los ingenieros que se están graduando, ¿no? El que conozcan, y esto es esencial, la ingeniería de costos, el que puedan manejar un presupuesto y vender un proyecto, el hablar de manufactura y cómo se puede habilitar la misma, y el tener conocimientos de la industria específicos, simulaciones como veíamos en el tema de diseño o tal vez temas de eficiencia operativa como veíamos en el tema de planeación de la producción o tal vez calidad, entre otros, ¿no? Entonces dentro de este estudio de Tech Clarity, por ejemplo, vemos que algunos de los expertos que fueron encuestados, son dos estudios que se hicieron y este se hizo a empresas que hoy en día están requiriendo ingenieros y nos hablan de lo que está necesitando la industria, de lo que están requiriendo en temas de conocimiento de ciertas habilidades de ingeniería que tienen que ir unidas la parte mecánica, la parte eléctrica, la parte del desarrollo de software, el poder tener a los estudiantes siempre conectados y siempre en ese nuevo aprendizaje es algo que ha gestionado esto. ¿Para qué? Para llegar a nuestra misión como Siemens, entendimos y vimos que en la parte de la academia, pues necesitamos garantizar lo siguiente. El acelerar o reducir esa brecha en la industria y la academia, armando modelos donde permitamos que desde muy jóvenes, desde educación K-12, secundarias, preparatorias aquí en México, o como lo llamamos en los países, podamos empezar a tener ese mindset digital a través de diseño, a través de desarrollo de aplicaciones, tal vez con low cost, etc. El tema de la capacidad de generar soluciones que vayan integrándose entre sí, el tema de tener tanto universidades como profesores como estudiantes que sean nuestros embajadores y que puedan ir gestionando y desarrollando más ideas dentro de nuestras soluciones, y llevar proyectos a la academia que sean reales, para que cuando salgan puedan tener la capacidad los estudiantes o los recién ingresados de esta nueva fuerza laboral de encontrar, de enfrentar los retos que le está poniendo la industria, a través de ese desarrollo. Y más adelante les voy a platicar algunas de las cosas que estamos haciendo, y no solo a nivel global o a nivel de Estados Unidos, sino en la región, en América Latina. ¿Qué es este...? En resumen, ¿cuál es lo que tenemos detrás de esta parte académica dentro de Siemens? Bueno, un ecosistema muy grande que apoya a todas las competencias internacionales, más de un millón de estudiantes en el mundo ligadas a nuestra tecnología, más de 3.000 escuelas, más de 140.000 clientes que están esperando por ingenieros que tengan conocimientos de algunas de estas soluciones. Un dato que para mí es muy relevante es que dentro de estas encuestas o estos trabajos que hicieron estas casas, que hicieron estos estudios, fue que el 95% de las empresas del Fortune 500 o del Top 500 de las empresas industriales maneja alguna de nuestras soluciones. Entonces, todas esas empresas donde la fuerza laboral del mañana quiere entrar, quiere aspirar a trabajar, pues tienen nuestras soluciones y es importante ayudarlos a entenderlas. Y lo hacemos a través de cinco pasos. A través del primer paso, que es el ayudarlos a entender todas estas soluciones, a tener esa colaboración, a poder cuadrar y el entendimiento de ese espacio digital, desarrollar programas y poder tener ese acercamiento con la academia. A través de, una vez que tengamos ese acercamiento, platiquemos y podamos permearlo dentro de universidades o para ustedes profesores o para distintos alumnos o para la parte de high school, pues llevar expertos que puedan platicar de sus experiencias, no hacer temas de tech talks donde podamos, ya sea algunos expertos de Siemens en la industria, lo que han implementado, o algunos expertos de la industria, que nos cuenten qué es lo que les ha ayudado para tener esa mejora en sus empresas a través de la digitalización. El llevar proyectos reales a través de llevar dentro de estas empresas que están colaborando con nosotros, pedirles que nos compartan algún proyecto real, llevarlo a la academia y poder desarrollarlo dentro de la academia y tener la respuesta ahí y que los jóvenes estén enfrentando esos retos que hoy en día son bien importantes y que no, pongo un ejemplo, tal vez muy burdo, pero en alguna reunión con un OIM muy grande aquí en México de la industria automotriz, no sé si es que yo pongo una vacante de un diseñador que quiero que venga y me ayude a diseñar piezas automotrices y cuando llega a alguna entrevista, le preguntan qué software de diseño utiliza, no utiliza un software que se dedique al 100% a la industria automotriz, pero esta tal vez no sea el tema, sino que le preguntas qué sabe diseñar y en muchos casos dicen, y es un ejemplo muy burdo que puso él, un cubo, y lo que quieren es que diseñen retos reales que existen hoy en la industria. El poder validar también que exista un empate curricular, esto es esencial, ese empate curricular que podamos realizar en conjunto con los profesores, con los coordinadores académicos y validar dónde puede integrarse cada una de estas soluciones o cada uno de estos temas que hablamos de gemelos digitales dentro del programa académico y sí, ¿por qué no? El garantizar que ese programa académico a través de ejercicios como ese test se vayan innovando y tomando las mejores prácticas de lo que hoy en día está requiriendo el mercado. Tenemos programas como este, que es Adopta a una Universidad, se llama Adopta a una Universidad, porque lo que buscamos nosotros es tener esa interacción y esa unión entre la academia, alguien dentro de la academia de valor y alguno IEM o una empresa y adicional, el círculo yo lo pondría en nuestros países como esa triple hélice, ¿no? También que podamos garantizar que haya apoyo de las entidades gubernamentales o de los clústeres o inclusive de asociaciones civiles y que podamos cerrar ese círculo y llevar esos proyectos que hemos estado conversando. Llevarles expertos, llevarles proyectos, ayudarlos a garantizar que la currícula académica esté actualizada. Es una carrera que estoy cierto que nunca se va a lograr tener lo último en tecnología en la academia, en la industria, porque ni la industria tiene lo último en tecnología, pero que sí sepan de lo que se está hablando allá afuera. De tal forma que tenemos muy bien mapeado en este tema de la generación curricular, tenemos muy bien mapeado en cada una de las carreras y en cada una de las materias, inclusive hemos hecho ejercicios con universidades donde nos sentamos, presentamos las soluciones, hacemos una encuesta a los profesores y nos permite entender, oye, esta herramienta me funcionaría muy bien para manufactura avanzada porque es parte de lo que necesito yo mostrarle a mis alumnos dentro de la carrera de ingeniería mecánica o ingeniería industrial o ingeniería automotriz. Y todo esto va de lo general a lo particular y existe también una librería libre o gratuita por llamarlo de alguna forma en temas de digitalización y donde toma retos como la manufactura aditiva que tenemos en nuestra página y que pueden ir complementando de esta forma dentro de sus planes de estudios con temas de digitalización que apartan una parte de lecturas y teorías y otra parte de laboratorios con las soluciones que es muy importante, ¿no? el poder complementar tanto teoría como práctica en una ingeniería sobre todo y nos arroja este tipo de currículos al final del día donde cada una de estas pues podrían ser asignaturas pueden generarse a través de alguna de nuestras soluciones ya sea en el diseño ya sea en la manufactura ya sea en la calidad o en el manejo de una línea de producción apoyar también a las instituciones a que puedan acceder a estas soluciones o estos recursos de una forma más fácil tenemos habilitado en nuestra web completamente un formulario para que hagan un gran puede funcionar esto para profesores particulares investigadores para universidades o para los mismos alumnos tenemos mucho software gratuito para que desarrollen de forma estudiantil sus habilidades se entrega el software se instala y tienen acceso a recursos técnicos y al final del día tienen acceso a una red de expertos muy grandes que nos permite ayudarlos a generar estos nuevos recursos la otra parte es bueno hablábamos de llevar estos proyectos reales y una de las formas de tener esos proyectos reales son las competencias somos patrocinadores de todas las competencias que existen en ingeniería Fórmula SAE COCAR Green Power Fórmula Student First Robotics todas ellas somos patrocinadores y todos los equipos que ustedes tengan en su universidad pueden ser apoyados con la entrega del software del mismo de nuestra parte para que puedan tener pues el triunfo en cada una de sus competencias tenemos casos en Latinoamérica como les comentaba como el del Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia el SENA donde a través de un acuerdo de colaboración logramos el posicionar al SENA con tres laboratorios físicos instalados que puede permear todo este tema de digitalización esto es algo que pues hoy en día está en pausa porque tenemos cerrados los laboratorios pero estamos abarcando que 10 mil estudiantes van a poder conocer estos temas de digitalización tenemos en Argentina la Universidad Tecnológica Nacional que decidió por nuestro software de diseño y simulación y hoy en día cuenta con esas últimas herramientas y el uso de estas herramientas les permite tener una tasa de empleabilidad del 90% ¿por qué? porque el conocimiento de lo que se utiliza en la industria permite que sus egresados puedan tener mayores oportunidades o tenemos ejercicios que abarcan esa triple hélice que mencionaban este es un ejercicio que hicimos en un estado que se llama Aguascalientes en México y que hemos replicado en otros estados y estamos buscando hacerlo en otros países donde sentamos a la industria en una universidad y junto con los profesores les mostramos las mejores prácticas en digitalización esas mejores prácticas medimos el nivel de la industria de madurez digital que hay en esa región en particular entregamos por empresa y por región un mapa de cómo se encuentra ese nivel de madurez digital que es como el que ven en la esquina inferior derecha y una vez que entregamos ese mapa hablamos con la universidad que generamos y le apoyamos a que todo esto que está requiriendo la industria puedan ellos capacitarles a través de programas que nosotros les ayudamos a gestionar y que les damos beneficios para poder entrar o obtener estas soluciones empoderando también las escuelas técnico superior universitarias con certificaciones es otra parte esencial el tema de certificaciones no solo tener la validación curricular sino poder llevar un valor adicional tenemos en algunos estados más digo en algunos países como México más de 15.000 certificados en herramientas de diseño en Argentina estamos empezando un proyecto este año para 5.000 con el Ministerio de Educación 5.000 certificaciones a través de pláticas y estos tech-talls y algunos eventos que mencionábamos llevar expertos de la industria a platicar en distintos foros para mostrarles lo que está ocurriendo en la industria o inclusive hacer días donde les mostremos el de hasta arriba que tuvimos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México llevamos un foro de mujeres en la ingeniería y cómo está gestionándose esto ¿no? En estos momentos estamos teniendo programas de estadías virtuales porque la educación dual también es algo básico para nosotros y entonces como hoy en día no pueden ir todos los alumnos a la planta buscar que a través de estadías virtuales hagan prácticas de proyectos específicos que se generan en la industria y que además les sirva ese aprendizaje y entrega de estos proyectos para terminando hacer un examen de certificación y certificarse en alguna de nuestras herramientas este fue un proyecto piloto que hicimos el cuatrimestre pasado en esta universidad y ahora estamos replicando en otras universidades llevar retos industriales de estas empresas internacionales una empresa francesa y que nos pone este reto que necesita resolver y que está abierto a que las universidades lo resolvan este reto es como un adelanto va a salir en febrero y con todo gusto lo va a compartir con el equipo de IFES para que pueda compartirlo con todos ustedes y sus alumnos puedan participar en retos como estos o no necesariamente van a buscar los alumnos el poder colaborar en alguna empresa hoy en día la meta de generar tu propio negocio es muy grande y es uno de los skills también a desarrollar y tenemos también programas que ayudan a los estudiantes a emprender que pasaba mucho que tenían soluciones académicas generaban una gran idea inclusive en estos proyectos reales que entregaban en la academia pero cuando empezaban a tener ese impacto en la parte comercial las empresas grandes se daban cuenta que el uso del software que tenían comúnmente era un software estudiantil nosotros para evitar eso y evitar multas muy grandes que hacen que ese emprendimiento se pierda tenemos programas de emprendedores donde damos una solución completa que incluye diseño simulación integración publicaciones técnicas maquinado de forma gratuita los emprendedores que cumplan con ciertos requisitos el primer año ¿para qué? para garantizar que puedan invertir y gestionar nuevos productos con la única condición de nos permiten hacerles publicidad y ellos nos hacen publicidad que generan sus ideas con nuestros productos este es la liga del programa emprendedores por si alguien quiere tomarle una foto al QR para poder generarlo y bueno esto es parte de lo que estamos haciendo ¿para qué? para garantizar que ese desarrollo de la fuerza laboral actual pueda permear perfectamente y pueda transformar incluso la industria de hoy en día ¿por qué? porque nos dimos cuenta que y esta gráfica me gusta mucho que la electricidad probablemente la empezamos a usar o a controlar en los 1880 pero en realidad el boom de la electricidad fue por ahí de 1945 porque en realidad no fue la bombilla sino las redes y la integración de esas redes eléctricas o los vehículos que se generan en los 1900 pero que el boom de estos fue en 1965 porque en realidad no fue tampoco el carro el que hizo que se transformara el mundo fue la creación de una red carretera que nos permitiera circular a través de ella entonces nosotros no vemos como elementos o soluciones particulares lo que está transformando al mundo y lo que están pidiendo los empleadores no es sólo una solución de software es la integración de todos estos conceptos de todos estos modelos de ingeniería que va desde la creación de una idea hasta la puesta en marcha y la salida de un producto final inteligente con esto pues aspiramos a tener la mejor calidad en nuestros estudiantes que está requiriendo hoy en día la industria y por último les dejo esta hipótesis de la reina roja del libro de Luis Carroll donde platica que Alicia estaba frente a un árbol y tenía que seguir corriendo para poder seguir al lado de ese árbol entonces justamente le dice la reina roja que para poder llegar a un lugar más adelante era necesario correr dos veces más rápido de lo que se estaba moviendo el mundo hoy el mundo se está moviendo a una velocidad que para permitirnos estar en el mismo sitio tenemos que correr a la velocidad del mundo para ir más adelante tenemos que correr al doble de la velocidad del mundo y esto es importante para que nosotros podamos seguir marcando tendencia dentro de la industria y para que nuestros estudiantes puedan ir marcando tendencia para sus empleados por mi parte es todo de la presentación les dejo mi contacto el linkering como les mencionaba para que puedan contactarme y puedan seguirme con algunos de estos retos o algunos de estos programas que les mencionaba y les agradezco a Alifed y a todos por su atención y creo que sigue una sesión de preguntas y respuestas Sí, bueno Joaquín muchísimas gracias por tu presentación excelente aparte que desafío mostrar cómo vienen las tecnologías y bueno esto último que dijiste de cómo poder ir conectándolas y a las universidades se nos hace difícil tomar el ritmo que tiene la industria ¿no? pero bueno tenemos que hacerlo me olvidé de decirles que esta presentación está siendo grabada se va a subir en el sitio de Alifed porque uno quiere repetirla o incluso recomendarla porque yo la altamente recomendable para los estudiantes también para que vean qué mundo es en el que se van a desarrollar profesionalmente y bueno y mientras esperamos también pregunta de los asistentes está con nosotros Hans Hoyer que es el secretario general de Alifed que seguramente nos va a saludar Hans no está en línea bueno entonces vamos a empezar con alguna de las preguntas que tenemos una vez Silvano a ver estaba Hans adelante me dice que no puede hablar que está con su micrófono a ver Damián ahí está adelante muchas gracias muchas gracias Marite Joaquín muy impresionante tu presentación realmente estoy en partnership con Siemens ya muchos años más que 10 años y la relación profesional como también personal a nivel mundial no solamente en América Latina pero a nivel mundial es muy importante para nosotros y he tenido la oportunidad ¿no es cierto? de trabajar con muchos de tus colegas en diferentes partes y una cosa solamente antes que lleguen las preguntas quisiera decirte de agradecemos a IFES y GDC los decanos también y ustedes son partners ¿no es cierto? amigos miembros importantes para nuestra conferencia global el próximo mes entonces Marite no es cierto tu presentación y el trabajo fundamental estratégico de Siemens muy importante para la nueva generación y vamos a tener muchos alumnos y estoy en esta conferencia este año obviamente en los próximos años también pero en esta conferencia ustedes tienen un espacio nos están apoyando en diferente intelectualmente como también con recursos muy agradecidos el partnership y la amistad mucho tiempo y tu presentación es otro ejemplo que yo valoro muchísimo y un abrazo fuerte muy agradecido Joaquín muchas gracias muchas gracias por las palabras y sé de esta relación que tenemos muy cercana y de hecho Dora Smith que es nuestra directora en la parte académica me encargo mucho mandar sus saludos para todo el IFIS y todo el BIDIC y para ti en particular entonces muchas gracias y sí seguiremos colaborando para el desarrollo de esta nueva fuerza laboral señor muchas gracias gracias un abrazo fuerte Joaquín chao chao gracias bueno entonces como decía antes vamos a las preguntas acá Silvano Ramírez nos pregunta concretamente que es si de alguna manera se puede concretar no es cierto que es lo que pide en la industria en los estudiantes que nos estamos formando y la otra sería y cómo es posible generar esas prácticas gracias gracias Silvano por la pregunta es una pregunta si es difícil de hacerlo concretamente creo que la mayoría de las universidades en Latinoamérica que se dedican a los temas de ingeniería técnicamente creamos ingenieros que son muy buenos por eso es que estamos alrededor del mundo y comúnmente lideramos proyectos muy buenos creo que hoy en día la industria adicional a esos conocimientos técnicos de todo lo que está ocurriendo pide lo resumiría tal vez en tres temas el tema del autoaprendizaje y el compromiso este tema que les mencionaba de aprender a aprender y es este tema del desarrollo de ciertas power skills o habilidades blandas o soft skills que hoy en día se mencionan lo segundo es si lograr hacerles entender a los ingenieros tenemos muchos muy buen potencial técnico pero muchas veces no sabemos o no les enseñamos el cómo justificar un proyecto entonces el tema de ingeniería de costos es algo que la industria dentro de este estudio que con todo gusto voy a compartir en mis redes sociales más adelante la liga para que puedan tenerlo entender temas de presupuestos y justificar un proyecto es algo muy importante para la ingeniería y por último mencionaría que los estudiantes de las distintas universidades o inclusive de las distintas preparatorias o high schools o secundarias en el país que nos encontremos tienen distintos nombres puedan enfrentarse a retos que existen en la industria entonces el llevar estos retos de la industria o el participar en estos proyectos o concursos es esencial ¿por qué? porque les da a los estudiantes esa visión de lo que se requiere en colaboración multidisciplinaria que es lo que vive uno día a día dentro de la industria y por último bueno el poder tener pues eso ¿no? acceso al conocimiento de las herramientas que se utilizan en la industria pero creo que eso va muy de la mano con el tema de los proyectos espero haber contestado tu pregunta Silvano intenté ser lo más concreto posible bueno muchas gracias Joaquín acá ¿pensas que las universidades están muy atrasadas en cuanto a disponibilidad de software para uso de los estudiantes? esa es una excelente pregunta yo creo que hay de todo sí sin duda hay universidades que se han ido actualizando más que otras es un tema y el reto aquí es para nosotros maestros porque en realidad muchas veces es un arduo trabajo el poder sentarnos y actualizar nuestra asignatura con las nuevas versiones del software o con las nuevas soluciones de software que están saliendo cuando tenemos una clase armada pues de hace 10 15 años que técnicamente y la teoría es la misma hablemos de diseño computarizado pero el poder acercar nosotros desde la industria alguna motivación como certificaciones para maestros como acompañamiento en estos proyectos como apoyarlos a desarrollar investigación dentro de las mismas universidades para otras empresas que están buscando resolver algunos retos y que ustedes involucren a sus alumnos es ese valor adicional que permite que ustedes maestros estén motivados para poder actualizar sus asignaturas y de ahí como les mencionaba creo que es muy difícil porque inclusive la industria en cualquier país en nuestros países lo sufrimos tal vez un poco más no tiene la última tecnología cuando vas a hablar de industria 4.0 algunas empresas te dicen bueno pues yo estoy en la industria 2.5 ¿no? Entonces no siempre las industrias tienen la última tecnología entonces ya hablar de que lo tengan en la academia es un poco más difícil pero nuestros programas ayudan que sea mucho más sencillo para las universidades la adquisición de estos recursos entonces esa sería mi respuesta tenemos que buscar desde la industria motivar a las universidades para que no estén 10 pasos atrás y tal vez estén únicamente dos lo que se está usando en la industria si sin duda yo conozco varios proyectos que han lanzado incluso acá en argentina otro a todas las universidades colabora en que tengamos acceso a un software más actualizado pero bueno resulta difícil vos dijiste que cada vez a la industria le hace más no pueden cubrir la necesidad de ingenieros más especializados la realidad es que no se pueden cubrir las necesidades de los ingenieros porque cada vez son menos los jóvenes varones y mujeres que se animan a las carreras tecnológicas en argentina se ve mucho del 30 menos el 25 por ciento de los ingresantes optan por carreras ligadas a la tecnología algo mencionaste muy por encima de que símen se está haciendo algo acercándose escuelas secundarias o high school no sé si querés ahondar un poquito más en eso sí claro que sí maritere es algo bien importante porque sí y muchas veces es ese miedo que probablemente nos inculcan desde la misma casa donde nos dicen es que las matemáticas y la ingeniería es algo muy complejo y lo vas a sufrir yo creo que todos tenemos desde pequeños esa necesidad de inventar y desarrollar nuestra imaginación entonces es muy importante y lo que estamos haciendo desde Siemens es colaborar con también con cursos que puedan ir pegados al tema de secundarias o de high schools o K12 como los llaman y podamos acercar soluciones de diseño para que a través de Legos por poner un ejemplo o alguna otra empresa de construcción podamos diseñar y después crear alguna solución de ingeniería o a través de software que tenemos también para desarrollo de aplicaciones fáciles también ponerlo dentro de estas escuelas y hacer hackatones o desarrollos de soluciones a través de una plataforma digital que les permita a través de estas nuevas soluciones de que no necesitas ser un experto para poner código sino que es puro drag and drop poder generar ideas y esto es bien importante hacerlo desde secundaria las preparatorias para que generemos ese interés en los niños y jóvenes y después en las carreras quieran pues justamente escoger una carrera de ingeniería a pesar de ello si hay de todas maneras y coincido porque en México y en los países de Mesoamérica si nos enfrentamos a eso de no son la mayoría de las personas que quieren estudiar una carrera de ingeniería pero el crecimiento de la matrícula de ingeniería por ejemplo en México si se ha incrementado también es importante mostrarles a los jóvenes hacia dónde va su país en este caso la parte de manufactura con los acuerdos comerciales que tenemos en la región es muy importante y entonces darle a conocer que ahí puede haber la solicitud de una fuerza laboral muy importante en los temas de ingeniería y les creo que ese es otro aspecto importante como va a decir llevar proyectos reales y entonces que los jóvenes entiendan que la matemática no es algo abstracto sino es la herramienta que después hace posible las realidades ¿no es cierto? Sin duda no sé Joaquín ya estamos sobre el tiempo no queremos abusar no sé si querés cerrar con algo más ahí están tus datos y el contacto por si alguno quisiera alguna preguntarte algo más claro que sí pues antes que nada agradecer al IFIS y al GDC por la invitación agradecerte a ti Maritere y a todo el equipo de IFIS Latinoamérica por la invitación y por ayudarme a que este webinar fuera posible e invitarlos a todos los profesores alumnos y todos los que nos estén escuchando a que puedan seguirme en mi LinkedIn ahí comparto comúnmente lo que estamos haciendo en la región lo que las soluciones o los retos que estamos teniendo pues a nivel global y lanzamos los programas o retos entonces será un gusto que pueda podamos entablar comunicación por ahí y procurar contestar a todos los que me cuentan muchísimas gracias excelente muchísimas gracias nuevamente Joaquín muchas gracias a la audiencia gracias a Damián y a Liki que nos han ayudado con la parte técnica y será hasta pronto en la próxima este webinar chao hasta luego gracias gracias hasta luego chao chao hasta luego gracias bye bye stay safe y con paz y cuide tu salud también tú también María Teresa hay que cuidarte chao hasta luego hasta luego chao chao Gracias.